Mi padre millonario me obligó a casarme con un vagabundo. Eligió al hombre más sucio de la iglesia. Y me dijo que lo amara y lo apreciara. Si te niegas, te dejaré fuera del testamento. El dinero significaba todo para mí. Así que acepté. Y pregunté cuánto tiempo debía durar el matrimonio. La respuesta de mi padre me impactó. Hasta que yo muera. Entonces espero que eso pase pronto. Justo después de la boda, decidí que era momento de hablar seriamente con mi nuevo esposo. ¿Te pagó mi padre? ¿Por qué nos obligó a casarnos? Pero él se limitó a encogerse de hombros. Me gustas. Y accedí. Luego, él se ofreció a mostrarme dónde viviríamos. Mi tarjeta de crédito estaba bloqueada. Así que me vi obligada a irme con él. Me sorprendí mucho cuando Mike me llevó a un viejo tráiler. Al final, resultó que él no era un sucio vagabundo. Aquí hay una ducha. ¿Por qué estás tan sucio? Mike me explicó que trabajaba duro como trabajador de saneamiento. Y que por eso no siempre tenía tiempo de ducharse. Fue repugnante. Pero decidí que iba a aprovecharlo. Y le ordené a Mike que comenzara a ganar más dinero de inmediato. Para poder alquilarme una buena habitación de hotel. Él aceptó. Y trabajó duro todo el día. Pero por la noche, él me entregó una miseria. ¿50 dólares? Eres un perdedor. Y no eres mejor que un vagabundo común. Mis palabras hirieron a Mike. Tu alma está más sucia que mi ropa. Él tomó el dinero y no me volvió a hablar. Tuve que tomar el asunto en mis propias manos. Así que, decidí ir con mis amigos. A pedir prestados unos cientos de dólares. ¡Ew! Para el hijo de un millonario, eso no era nada. Sin embargo, solo se rieron cuando les conté mi historia. Avergonzada, deambulé por las calles. Mi vestido estaba sucio y mi estómago gruñía de hambre. No me reconocí cuando vi mi propio reflejo. De repente, tuve una idea brillante. Rompí mi vestido. Me ensucié aún más. Y fui a la finca de mi familia. Se suponía que mi padre se apiadaría de mí. Cancelaría el trato y me devolvería mi tarjeta de crédito ilimitada. Estaba lista para usar mis ojos de cachorro triste. Pero luego, vi un letrero de venta de propiedad al frente. Además, la puerta había sido sellada por el banco debido a deuda sin pagar. No había testamento. Mi padre quebrado me abandonó. Yo estaba afligida y no sabía a dónde ir. Entonces, mis pies me llevaron de regreso a Mike. Nadie me necesita sin los millones de mi padre. Yo soy la perdedora, no tú. Estaba segura de que Mike me ahuyentaría como todos los demás. Pero en cambio, él me dio un emparedado tibio. Puedes cambiarlo ganando dinero por ti misma. Al final resultó que Mike era huérfano y creció en la calle. Había estado trabajando en saneamiento desde que era un niño y logró reunir suficiente dinero para comprar este remolque. Cualquier trabajo es digno de respeto. Es mucho más vergonzoso vivir a costa de los demás. La historia de Mike me inspiró tanto que le pedí que me ayudara a encontrar trabajo. poco después me consiguió un empleo como friegaplatos en un restaurante. Los platos sucios me asquiaban. Y mis dedos tan acostumbrados a la manicura se me hincharon por el agua y la espuma. Sin embargo lo soporté porque yo ya no quería ser pobre. Eventualmente recibí mi primer salario. fueron solo 50 dólares pero Mike me felicitó. ¿Y en qué vas a gastar tu dinero? ¿En manicura? ¿Un nuevo vestido? Creo creo que me gustaría dárselos a mi padre para agradecerle. Finalmente me di cuenta de que gracias al arduo trabajo de mi papá yo lo tenía todo. Pero nunca le agradecí por ello. Y luego Mike me sorprendió. Yo sé dónde está él. Ahora estás lista para verlo. pensé que se estaba escondiendo en algún lugar de los prestamistas pero fuimos a una clínica. Mi padre enfermo terminal estaba allí. entonces recordé mis palabras en la iglesia y caí de rodillas disculpándome con él. Trabajaré día y noche para salvarte pero mi padre rechazó mi ayuda. No hay necesidad. Tu esposo pagará todo. De repente Mike entró y apenas pude reconocerlo. Él era el dueño de la clínica y amigo de mi padre. Al final mi papá gastó todo su dinero en tratamientos pero nada ayudó. Luego le pidió a Mike que simulara ser un vagabundo para que así me enseñara a vivir sin dinero. Cariño yo era millonario pero no tenía lo más valioso de este mundo tu amor y tu apoyo. Me sentía agradecida porque esa lección me abrió los ojos a la vida. aún así no entendía por qué Mike accedió a hacerlo. Sabes no mentí en serio me gustas mucho. La historia de crecer en la calle también era cierta y aquel trailer fue su primer hogar. Mike fue trabajador de saneamiento durante varios años y usaba el dinero que ganaba para pagar la escuela de medicina. Mike quería una esposa que lo amara por lo que era no por su dinero. Desafortunadamente fue imposible curar a mi padre pero durante sus últimos días le pude dar lo que soñó toda su vida. Eso que no pudo comprar ni con todo el dinero del mundo. Puede ser rico con dinero pero para ser verdaderamente abundante necesitas todas las cosas que el dinero no puede comprar. Gracias.